Puerto Rojo J. Navarro The best music around the world In sessions Puerto Rojo 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 Metelesa yo Oye Fue el Corro Metelesa yo Ese contoneo que corra Y tú el toro se formó el fiestón, mete en esa bomba que con tu ritmo lo bailo yo. Mete en esa bomba, que vacilón, se formó el fiestón, te lo bailo yo. Mete en esa bomba, que vacilón, se formó el fiestón, te lo bailo yo. Y tú el toro te llevo el sabor, mete en el sazón a ese contoneo que vacilón. Y tú el toro se formó el fiestón, mete en esa bomba que cosa rica te canto yo. Ay, qué vacilón, se formó el fiestón, te llegó el sabor, este petit ton, 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 ton No me interesa yo, no me interesa yo, no me interesa yo, tú eres toro. Ven a darle boricua, vamos allá. No me interesa yo, no me interesa yo, no me interesa yo, tú eres toro. No me interesa yo. No me interesa yo, no me interesa yo, tú eres toro. Si tú quieres que no te vayas a fiesta, con el ritmo que te vamos a brindar. Mueve, 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 mueve la cultura, el cuerpo rico si se cabe a girar. Mueve, repasito hacia para adelante, mueve, repasito hacia para atrás. Mueve, mueve, mueve la cultura, el cuerpo rico si se cabe a girar. Si tú quieres que no te vayas a fiesta, con el ritmo que te vamos a brindar. Mueve, mueve, mueve la cultura, el cuerpo rico si se cabe a girar. Mueve, repasito hacia para adelante, mueve, repasito hacia para atrás. Mueve, 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 mueve la cultura, el cuerpo rico si se cabe a girar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mueve, mueve la cultura. Mueve, mueve la cultura. Mueve, mueve la cultura. Gracias por ver el video. Sonido de un bienito, sé. Ja, ja, ja. ¿Por qué goces, María? Con este solo, no más. María. María. Ya no sé qué hacer. María, tú me tienes loco. Ay, me voy a enloquecer. Yo sé que tienes tu cuerpo. Que verano te lleva. Pero, María, tú me tienes a full, María. Ay, tú me enredas. Ay, esa chica que tiene que me mantiene. Ay, me tiene loco esa nena. Ay, ya no sé qué hacer. Se me tiene así, arrebatado, acelerado. Ay, María. Te gusta la fiesta. Te gusta el verano, María. Te gusta la fiesta. Te gusta el verano, María. ¿Te gusta el verano, María? J. Navarro. In the mix. Pa' que goces, María. Con este solo, no más. Tienes loco, mamá. 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 Lo ven, María Ven pa' mi fiesta, María Esperando te vuelves loca Ven a gozar Ese cuerpo que tiene de sirena Que me lleva, María Que tú me enredas Y esa chora la cadera Que me tiene loco Me tiene arrebatado Así es mía, mamá Yo estoy mandado María, tú me tienes activado Esa cosita rica que tú tienes Ay, muchas ya me tienes enamorado Está rica pa' comerte toda Está rica pa' hacerte Una pila de cosas, María Tú me tienes loco Tú me tienes sin amar Tienes loco, mamá 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 Te gusta la fiesta Te gusta el verano, María Te gusta la fiesta Te gusta la fiesta Te gusta el verano, María Te gusta la fiesta Te gusta el verano, María Te gusta la fiesta Te gusta el verano, María Te gusta la fiesta, de luz al verano María Ah, 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 no quiero ser María ¿Qué es solo nomás? María Lost my soul, defy my soul Life is death Life is death Stop now, run Seduction Stringulation Seduction Strangulation No matter what they think I must be like water Unless I snap and break I must be like water Unless I snap and break Around and around and around Out of myself I've got your attention now Unmotivated is nothing Nothing is unmotivated I'm in trouble I'm in trouble I am in trouble Touch me Don't touch me And Harvard I'm in trouble I'm in trouble You're in trouble I'm in trouble I'm in trouble ¡Suscríbete al canal! 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 Mi guagua son Mi guagua son Mi guagua son Mi guagua son ¡Juega, Manny! Dale, 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 dale ¡Estrótala! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suéltas el mambo! ¡Esta es mi música! ¡Suéltaselo! ¡Vaya! Dale, 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 dale ¡No hay que caiga! ¡Suéltaselo! 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 Yo le dije a Isadora que allá viene un aguacero Que esté pendiente allá afuera, que no se mojen los cueros Aunque a ella no le interesa mi música y mi tambor Negro búscame más leña que se me apaga el fuego Que se prendió, que se prendió, que se prendió mi guaguaco Que se prendió, que se prendió, que se prendió mi guaguaco ¡Viva el bastón! ¡Venga, Dani! ¡Ven mi música! ¡Ven mi música! ¡Ven mi música! ¡Viva el bastón! ¡Oye! ¡Se formó tremendo lío! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguan a echar! ¡Llegaron los carnavales! ¡Y ahora me voy pa' la calle! ¡Yo sola! ¡Yo solita! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, nene! ¡Maya! ¡Caminando, caminando! ¡Caminando! ¡A la calle, Maya! ¡Maya! ¡A la calle, Maya! ¡A la calle, Maya! ¡Arrollando, Maya! ¡Arrollando, Maya! ¡Oye, Carlito! ¡Ven pa' acá! ¡Maya! ¡Mira que la cosa está caliente aquí! ¡Pero un papá, ya! ¡Arrollando, Maya! ¡Oye, papito! ¡Maya! ¡Pero qué rico! ¡Maya! ¡Pero un papá, ya! ¡Arrollando, Maya! ¡Bebe! ¡Pero un papá! ¡Pero un papá, ya! ¡Pero un papá, ya! ¡Pero un papá, ya! ¡Pero un papá, ya! ¡Dale suavecito! ¡Muy bien! ¡No, pa' allá me voy! ¡Vaya me voy! ¡Me voy de Lupa! ¡No, pa' la calle! ¡No, pa' que tú, ¿uhas? ¡Vaya me voy! ¡Me voy de Lupa! ¡No, pa' la calle! ¡No, pa' que tú,uhas! ¡Voy a ver el mar! ¡Me vuelvo un mar! ¡Voy a pasar el mar! ¡Voy a parar! ¡Para allá te voy! ¡Con carnavales! ¡Hoy a entrar! ¡Qué rube! ¡Para allá te baila! ¡Qué rumba, marea! ¡Que rumba! Qué rico Yo me voy de rumba Yo me voy de rumba Yo me voy de rumba ¡Ay, qué rico! ¡Me voy con Pepe! ¡Me voy! ¡Ay, me voy a la calle! ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle! ¡Pa' que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué rico! ¡Que sí! ¡Me voy pa' la calle! ¡Sí! ¡Qué manera de gozar! ¡Qué manera de gozar, güey! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vaya! ¡Pa' la calle! 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 ¡Vaya! ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle! ¡Arrollando pa' allá! ¡Pa' allá! ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle! ¡Pero un pa' byá! ¡Arrollando pa' allá! ¡Gracias! 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 Ay, mi madresina 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 Gracias por ver el video. 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 J. Navarro, the best music around the world, in sessions. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.